Cuarto vlog más, día 7 de diciembre Como ya os dije, hoy tiene que madrugar muchísimo Me he levantado hace cosa de 45 minutos o así A las 7 de la mañana, sí, no son ni las 8 Y está abajo esperándome un taxi Me espera un día muy ajetreado de grabación, de clase, de cenita con mis padres y todo eso Yo no me acabo de ver sin barba, pero bueno Así que vamos porque nos tenemos que ir al taxi No he podido grabar antes porque me ha sido imposible Pero que poco he hecho, ducharme y cambiarme Y encima me he levantado fatal, me duele un montón la garganta Pero me duele de cuando trago saliva O sea, encima hoy voy a un estudio de grabación Para cantar la canción Yo no sé cantar y el destino ha dicho Oye, que no sabes cantar Vamos a complicarlo aún más Ponte enfermo, ole Mirad lo que me han puesto mis compañeros de piso en la puerta del salón Cabrones, para que lo vean Soy tu Spiderman, voy a saludarte Vale, que se la coma Eric Oh my god Que frío, chicos Y encima sin barba yo creo que me protege menos O sea, creo que tengo más frío aún por la cara porque no tengo barba Muy fuerte Estamos ya aquí en el hotel donde nos reciben todos Están aquí los finalistas del concurso Jordi Jordi De Valencia Marina de Canarias Él es mi finalista Bueno, mi ganador Y la otra chica está allí La que está saludando Esperaremos a que lleguen el resto de personas Y de aquí iremos ya al estudio Y después grabaremos el videoclip Ya estamos llegando Estamos yendo a Guadilla del Monte Estoy aquí con Armina Y Marina Y atención porque es muy fuerte Que es valenciana también Y encima es de Almusafes Que es un pueblo De Almusafes Saludos Saludos a Almusafes Como las falleras Y es súper valenciana Estamos aquí marujeando de nuestro idioma De nuestras expresiones De nuestras expresiones Hoy tenemos un convoy Ya estamos aquí Creemos que es esto Que Armina va a asegurarse de si es o no es Parece una casa en verdad Y... uy... Sí que es Venimos a la grabación Vale Sí que es Uuuu Qué maja es Carmina Me encanta O sea, no está que es valenciana Guau Como mola el sitio, eh ¿Esto es un estudio? Sí La finalista Guau Giorgi ¿Se puede grabar? Eh... ¿Se puede grabar? ¿Tú creos? Tú graba, tú graba ¿Sí? Sí No, 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 no No, no, no No, no Morena mía Esta va a ser nuestra sala de comida Y de estar aquí todo el día esperando Chicos, esto es como Operación Triunfo Están haciendo el reparto de temas Lady Marmalade Guau Guau Suerte Suerte que la necesito Gracias ¿Qué? ¿Todo esto en serio? ¿Has desayunado todo? Una galleta o algo En plan poco Sí, 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 no, no Sí, sí, vamos a traer Pero ahora por saber Si hay alguien que le tenemos que dar la insulina Y después de ver las frases mías Algo de azúcar Porque me voy a amarear Que se quema un poco la cabeza ya Sí, sí Oh my god Pensaba que iban a ser dos frases Pero si madre mía Que encima es en inglés Vamos a escuchar la canción, chicos Voy a silenciar el audio Para que no escuchéis nada Porque esto no se puede escuchar todavía Curry, ¿qué tal? Un sueño que, vamos Que acaba se me cumple Qué vergüenza Y encima están diciendo Que estaremos todos en el estudio O sea, yo espero que no Porque yo quiero entrar solo Me muero ¿Estaremos todos en el estudio de grabación? ¿O iremos entrando por pareja? Entramos por partes Me estaban engañando La canción es totalmente mi tono Somos la primera pareja en cantar Nooo En probarnos el vestuario Y nada, eso chicos Hemos estado escuchando la canción Leyendo la letra Y si ya estaba cagado Estoy más cagado ¿Pero entramos aquí? Sí La letra ¿Ah? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulo! Me encanta eso Pero yo lo del tributo de Beyoncé ¿Y Kropto? No te voy a obligar a poner el pelo Me da igual, ¿eh? O sea, yo soy muy... Bailarín Me encanta, me encanta Ya decía yo que era igual que el show de Beyoncé que hice Y es que es de Rubén Galarreta También O sea, de un diseñador muy guay de Madrid Y me encanta la chaqueta que ojalá me la pueda quedar Este es mi ganador Que va con la sudadera y pitillo negro también Vamos a la entrevista ahora chicos Que ha venido un montón de gente de medios y todo eso Yo soy el primero al que van a entrevistar mi finalista Así que a ver que nos preguntan Vamos a empezar con Fernando que es de ABC Ya nos han hecho la primera entrevista Y por lo visto creo que van a ser como... ¿Cuántos? Cuéntanos Como cinco más Ahí hay ocho personas más ¿Qué? Ahora va a entrevistarnos Víctor de Sensatina Ya hemos acabado las entrevistas de audio Ahora viene una de vídeo que es para Nostop People ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué mí? Hostia, pues con este pelo, ¿en serio? Ah, pues un segundo, voy a por la gorra, ¿puedo? Sí, sí, corre Pues eso, voy a por la gorra y nos van a entrevistar ¿Qué guay? Vale, vale, concha Ya, pues estamos con... Pedazo de micrófono Con su ganador que es Alejandro, ¿verdad? Me encantó el proyecto muchísimo Muy bien Está tope porque no hay tiempo que perder O sea, ahora vamos a grabar la canción Y después supuestamente haremos algo de coreografía Más la grabación, todo Un saludo muy grande para Nostop People Uy Ya hemos grabado con Nostop People Ha molado un montón la entrevista Me ha gustado muchísimo Habréis visto algo por ahí que me han grabado Y nada, ahora voy a ensayar con mi... Ah, está aquí Chuso Chuso, estoy cagao Ya lo estoy esperando aquí a Alejandro Que vamos a ensayar aquí una esquinita la letra de la canción Cuidado, 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 cuidado Hostia El mojón casi lo piso Ojalá lo hubiese pisado para tener suerte Y ahora vamos a una entrevista con Bravo Pues si no lo sabíais, yo salí en la revista Bravo Por eso estoy súper emocionado de que me entrevisten ahora aquí en persona Y van a hacernos un jueguecito Y van a hacernos un jueguecito ¿Y qué se siente al ser un coach? Pues me siento como Rosalio O sea, muy fuerte Yo juro que cuando veía la voz yo decía Quiero ser un coach Y mira que yo no sé cantar Y es como... Se ha cumplido el sueño Vamos a hacer el juego de furor Una palabra Y te tiene que venir una canción que tenga esa palabra y cantarla Y que la cante primero En español Dos Fiesta Fiesta Que fantástica, que fantástica la fiesta No, hago así ¿Sí o no? De Rafael a Carras De Rafael a Carras ¡Ah! Flota, flota, me flota Otra, ¿no? Estrella Aquella estrella de allá Esto es trampa, lo ha visto de antes Hoy brillará por ti Vamos ya al estudio a grabar las voces Que está el chuso tranquilizándome un montón Diciéndome que no me preocupe No te preocupes Vas a ir de puta madre Tú, ayúdame Te ayudo Nos vamos Burri, tienes sueño, ¿eh? ¡No, Juli! Ya nos han traído las pizzas ¡Uff! Me gusta esta Es que soy muy blanco Muy, muy, muy blanco Y quizás se me camufle con el cromo Este blanco ¿No? Con el fondo, ¿no? ¿Me puedo subir un tonito? ¡Aaah! Ya estamos listos Ya nos han maquillado y todo Alejandro y yo vamos conjuntados Y nos toca en breve salir a la grabación Vale, empezamos Venga Ok, pues venga ¡Acción, chicos! Chicos, ya he acabado mi grabación He tenido que salir quitando Se han quedado todos ahí aún grabando las últimas cosas Pero yo tengo que irme a clase Como ya sabéis Hayden Uy, que me caigo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ay! ¡Joder! ¡Holi! Ya estoy aquí en el palacio de hielo No puedo más Y eso es todo lo que tengo que decir Mis padres me han dicho Que si no quiero ir esta noche a cenar con ellos Que me vaya a casa Porque saben que estoy muerto Bueno, se han juntado aquí todos ¡Wow! Sí, con vuestro favorito Borja María, que no te conocen a ti Bueno, sí Del vídeo de Sevilla Del Jess Widen Otra vez, tío Otra vez Que eres muy pesado Yo ya voy a pensar Que lo de los Vlogmas Es una mentira Que lo que eres Si eres un puto paparazzi Te estás detrás mía, tío Ya estoy ahí de tu culo De mi culo No, que no te voy a hacer nada con el culo Que este culo hay que pagarlo Si quieres verlo Hay que pagarlo Chicos ¡Empezamos! Nunca aplauden, ¿vale? Se están aplaudiendo Porque está en la cámara Se ha repeinado, Eri Mira qué pedos Mira qué pijama Se ha repeinado, Eri Porque sabía que iba a grabar Eh, parece que estoy quemado De la playa Hola Porque es algo rojo, gamba ¿Estoy rojo, chicos? No No ¡Ay, colora, colora! ¡Hola! Mira el pijama de Eri Super Disney Como le gusta a él No voy a pedir pijama Hasta que se haga dos de la noche Está phony hoy Porque has pitado mucho Viendo Bayana Otra vez Ha repetido Bayana Está loco No, 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 no Escúchame No es que repita Bayana Es que nos tiene la banda sonora Everyday, Every week Mientras Mientras recoge la habitación A mí me gusta que empiezo a la cocina No me gusta que le ponga Bayana Porque me gusta mucho la canción No, 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 no He pensado por la segunda vez Ah, mira, no hables Chicos Me despido por el día de hoy Estoy muertísimo Al final no he ido a ver a mis padres Como ya os he dicho Y nada Mañana pues estaré todo el día con ellos Y mañana es el concierto de Frank Coen ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Muah! ¡Hasta mañana!